A sus 20 años de edad, Jaime Arce no conoce los sonidos del mundo que lo rodea. Pero esto, antes de ser una barrera para él, es una motivación. Buenos días, muy buenos días a todos. Vamos a ver algo básico de la informática, algo sencillo, Excel. Una motivación para capacitar en TIC a personas sordas como él en los conceptos más básicos de informática. Y en medio de este silencio, los estudiantes con discapacidad auditiva son alfabetizados digitalmente de una manera visual. La tecnología es importante porque los sordos están atrasados en muchas cosas. Por eso es importante que ellos aprovechen y aprendan tecnología para que en un futuro tengan escena a la par con los oyentes en estos programas informáticos. Además de aprender y enseñar informática, Jaime es diseñador gráfico del área comercial de la página web del periódico La Nación de Neiva. Es excelente, es impecable, es fabuloso. Diría que está por encima de muchísimos diseñadores gráficos que he conocido y con los que me ha tocado trabajar. Siendo su formación en informática y diseño gráfico empíricas, Jaime es todo un ejemplo de superación y talento para su comunidad y su familia. Es mucho orgullo. Él es el motor para seguir trabajando, para salir adelante y para ayudarlo a él a que salga adelante, que sea una gran persona. Algo en lo que él trabaja por su cuenta diariamente. Quiero profundizar más en estos programas informáticos, quisiera también salir del país y personalizarme un poco en otras partes, con sordos donde está más agilizado el programa. Excel es importante para llevar cuentas. Así, como instructor de TIC y diseñador gráfico, Jaime desarrolla su potencial, utilizando las capacidades que la vida le concedió. Le pregunté a la profesora sobre esa parte del internet. ¿Ustedes saben por qué es tan importante el internet? Bueno, se pueden buscar muchas cosas.